Me cago encima, casito. Hola, mi niña, bienvenidas aquí. ¿A dónde? Arcanas del Paco, claro. ¿Cómo van llegando las calores? Tengo a la Hanna con la peluca así, tolasia. Venga la cara, chorreando en su daño. Está la pobrecita mía. En el día de hoy venimos a hacer una reacción a un programilla que se estrenó hace poquito. Tela lo que se dice, lo que se comenta. La gente está loca, perdida de la cabeza. Pa' bien y pa' más. Ojo, ¿eh? Hay gente que no, 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 no. ¿Qué es atracción? Atracción desnuda, pudiente, atrevida. Pues básicamente la gente va a un plató. ¿Qué quiero encontrar el amor? Pues mira, aquí tienes una cabina, seis personas. Le vas a ver todo, de cabo a rabo. Me voy con esta, con lo otro, con no sé. El amor, así no hay que perder tiempo. Yo he visto a gente muy alarmada como si no hubiesen visto un pitón en su vida. Como si nunca hubiesen cogido uno. No, es que cosifican a las personas. ¿Y la isla de las tentaciones qué es? Sin ir más lejos. Las tentaciones no se quitan a ti la ropa. Delante de la cámara. Ese es el show. Dejaros llevar por el show. Hay cosas que están hechas para divertirse. Es una que es atracción. Vamos a reaccionar a unos capítulillos. ¿Qué quieres verlo? Aquí está. ¿Qué no? Pues hala. Aquí también te dejo mi Instagram para que tú vayas a echar un vistazo como te lo he colado, ¿eh? La full pack o real experiencia. Ultra premium plus. Que tú vas, visita el asunto y pa'lante como los de Alicante. Ah, digo, no estoy grabando, perdona. Encontrar el amor no es una tarea fácil. ¿Qué va? ¿Qué va a ser fácil? Por lo contrario. Quitarse la ropa y ahí puede ocurrir cualquier cosa. Hombre, te puedes encontrar un brazo de gitano que te arrastre hasta por el suelo y diga ¿Y qué haces con eso? Le aplaudes porque otra cosa... ¡Uy! Pero que se ve todo. Siento que esto es como un sueño hecho realidad. ¡Ay! Un piercing en la pizza. ¡Uy! ¿Qué es eso? Pero yo como voy a editar este vídeo, sé que va a ser un vídeo borroso 16 minutos. Completamente desnudos, solo uno será el elegido para tener una cita. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué pecha de culo, de tetas, de todo! Bienvenidos a Naked Atraction. Seis hombres completamente desnudos. Venga. Soy Valeria, vengo de Madrid. Trabajo en un casino de juego. Viene Valeria de Madrid y va a ver si encuentra al amor a primeras chorras. Con unas ganas locas de ver lo que me espera por aquí. Valeria, te ves yo lo que te espera. Te espera cada p*** como una olla, Valeria. ¿Podrías descartar a alguien por sus pies? Realmente sí. O sea, soy súper fóbica a los pies. Yo los pies en un principio, con que cada uno tenga cinco dedos, me va valiendo, ¿eh? Suban las cabinas hasta la cintura. Uy, piernas tatuadas. Yo veo una pierna tatuada. ¡Ra! Se abre el embalse de todo mi culo. Mira. Está bonito. ¿Qué te parece si nos acercamos a cada una de las cabinas y así podemos examinar de cerca? ¡Abre, abre, 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 abre. Muy depiladito que he de reconocer que así a lo mejor no es muy mi estilo. El chiquillo entiende que se ha rasurado sus mejores partes para ir a verte. Me gustan grandes, más pequeñas, más manejables. Yo esta la veo totalmente en unos estándares de calidad. Está bien, hombre. Tipo croqueta. Croqueta en masa. De las que hace tu madre que le quedan seporronas. Por una cosa así. Me parece bastante, bastante atractivo. Un blande, una simetría, una cosa que... Tiene un flote en tumba, un sabestad. Las uñas de los pies pintadas, yo que soy muy de manicura. ¡Ah, te gustan mucho! ¡Qué cosa, las uñas! Claro, es que nunca sabes, ¿no? Cuando te tienes que comer un pie, ¿no? Que a menos que este... me han dicho, ¿eh? Ojo. Si tiene un pie sobredimensionado que me lo tengo que comer así como si fuera un frigo pie, ¿no? No sé. Esto luego lo de tu madre. Le vas a tener que desinstalar el HBO de la tele. Bastante apetecible. Me gusta la pulsera esta del hilo rojo. No sé si tiene algún significado. Hija, pues como todas las pulseras desnudas de hilo rojo que no sé qué, para el mar de ojo, pues claro. La encuentras por dos euros en la calle. La chiquilla es que se ha pasado mucho tiempo girando la ruleta en el casino y se ha perdido los highlights de la vida. Un tatuaje. No sé si es un 19 y un 96 o un 1996. Lo mismo puede ser en 1996. Pelos postizos que tenía la peluca de su abuela. Hay un estudio. Más largo es el anular con respecto al índice. Más largo es el pene. Seducción, me gusta. Como se le escape a lo mejor con un peo que venga con sorpresa y agarrar el cristal de la cabina, lo llene. Qué risa eso para limpiarlo. Vamos a eliminar la cabina naranja. Pues hija, bueno, pues ya está. Vamos a descubrir quién hay en naranja. Pues es Sergio, tiene 24 años. Me he eliminado porque ha sido el miedo de decir con tanto no puedo yo jugar en esta liga. Bueno, venga, ahora va a subir la cabina para mover hasta los hombros. Valeria está un poquito ya juicy. Pase la fregona por el pasillo 4. Gracias. ¿A ti te gusta bailar? Se me da pésimamente, pero me gusta. Escucha, escucha que me... Oye, eso no es bailar. Eso es... Que suban las cabinas. Venga, hombre. Madre mía, cuántas bellezas. Maravilloso. Qué apetecible. La barba. Me gusta mucho. El azul lo veo como en plan, como si lo hubiesen... Como si hubiese ido a tirar la basura a una furgoneta blanca, hubiese aparecido, lo hubiesen montado a la fuerza, hubiese aparecido ahí de repente, haciéndose muchísimas preguntas. Voy a despedirme de la cabina verde. Eso hemos conectado quizá un poquitín menos que con los demás. Me jode mucho. Bueno, has eliminado a Santiago, que tiene 26 años, y es jardinero. Jardinero, pues nada. Se queda esta señora sin que le pueden el seto. Que me susurren cositas al oído. A ella le gusta que le susurren cosas cochinas al oído. Sarmoreo de callos de pie. Tortilla de pelusa. Cabina roja. ¿Cómo te gusta el set? Duro. Y sobre todo, aprender cosas nuevas. Hay que deje de guiñar ya, ¿no? O a ver si tiene un tic, no lo sabemos. Tampoco queremos aquí juzgar a nadie. Me llama mucho la atención el BDSM. Un atado de Shibari se hace... ¿Eso qué es? Experimentar y sobre todo me gusta mucho improvisar. Improvisar. Venga, ¿dónde va la vista? Aquí mismo. Y te la pone en la frente. No, rollo. Mira, soy un unicornio. Pues sí, nunca está de más. Dejarte llevar por las sensaciones. Que ya le decías chambao. La cabina amarilla. He visto por ahí uno de Hora de Aventuras. Y es verdad que yo no soy nada, nada, nada fan. Ella lo de que le surraran, que le calentaran la cara a palo en la cama. Le daba igual. Pero veo un tatuaje. De Hora de Aventuras. Por ahí no, ¿eh? Claro, porque tú las has visto por delante, por detrás, por todos lados. Se han hecho de todo. La Valeria le ha faltado hacerle una colonoscopia a todos los concursantes. Independientemente de lo exterior, por lo poco que he escuchado, me apetece conocerla. Independientemente de lo exterior... A Miguel. Miguel, exprésate, diargo. Huele muy bien. Huele muy bien. Es amoníaco con hierbabuena, que es un remedio casero que inventó mi abuela para disimular los olores. Me tendría que venir muy, 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 muy mal vestido para echarme para atrás. Claro. Ahora tienen una cita, por lo que se ve. Pues ya está. Y viva la voz. Por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un besito. ¿Habrá alguna fantasía, s***, que te quede todavía por cumplir o...? Te puedo decir que la he cumplido toda. Qué alegría verte. Igualmente. Ilusión. Y ver lo guapa que estaba. Bueno, sí, ¿qué pasa? ¿Habéis f***o qué? Que yo me entere. Los mensajes sí han sido frecuentes, vamos. Mensajes, no. Que si las has comido todo el parruz, Antonio. Creo que esta magia no se acabe. Me encanta. Y dijeron, corten. Se despidieron en el metro y jamás volvieron a verse. Venga, siguiente pareja, vamos. Bienvenidos de nuevo a Naked Attraction. Vámonos. Bueno, mi nombre es José Miguel. Hola, José Miguel. Me dedico al mundo de la peluquería, soy barbero. Pero en Murcia a la gente no le cortaban el pelo las cabras, a mordisco. Yo no me entero. La forma de hablar, el tono de voz. El Miguel tiene una cara de que eres su pareja y acabas el año con más cuernos que un saco caracoles. Claro, yo es que de esto no entiendo. Lo primero que te fijas, ¿qué es? Que tenga el c***o ahí bien y jugosito. Llevo un piercing en el kilitón. ¡Ah! ¡Ay, que tiene un piercing en todo el c***o! Está reaccionando ahí. Encima baila, hijo. Encima baila. Encima baila, hijo, que te ha movido el c***o ahí en círculo dos veces. Que eso lo aprendimos todos en el momento que empezamos a adentrarnos en la coreografía de la mayonesa. Las uñas, ¿cómo las ves? Eso se ha pintado las uñas con típes. Con típes, como seamos tú y yo en el colegio, vaya. Bueno, piernas estilizadas. Piernas largas. Tiene dos. Con rodillas, ojo, eh. Si hay mujeres de espaldas para mí, esto sí que es una locura ya. ¡Uy! Que estaba ahí, ¿acacháis? Se le ve el moco pavo a la chiquilla. ¡Ay, qué susto, por favor! Muy bonito, eso sí, es verdad, eh. Tienen todas un trasero. Que te guste un mordisco en cualquier parte del cuerpo durante el c***o. Más frecuente de lo que piensas. Anda. Un 56% de la gente lo ha probado. La excitación por mordiscos. Odaxelania. Odaxelania. Yo, la Odaxelania es como que, bueno, un poquito, ¿no? No te pases porque lo mismo te hago así y te vuelvo una cara al revés. Pero una Odaxelania ahí sutil, ¿no? Que diga... ¡Qué boni... ¡Qué buena Odaxelania! Ojito con la Odaxelania. La chica de f... Se llama María, taquillera y alguien pinta... Es que ha dicho, taquillera, ¿de qué? A mí me interesa la profesión. No esperabas que me eliminara tan pronto. María es Anita. A mí que me dejen de tontería. Pues que suban las cabinas a la altura de los hombros. Los hombros también es importante, ¿eh? Tienen que tener dos. Uno en la izquierda y otro en el derecho. Los pechos, si te gustan más naturales, operados, grandes, pequeños... Cuéntame... Ahora le dice, pues mira, Marta, me gustan como los tuyos. Les pido a las chicas que te intenten seducir con los pechos. Se le va a descolgar y se le va a caer al suelo. Mira, 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 tiene ahí un algo que... Me está subiendo la calor. Amarilla va a Pulekí. Eso es una locura. O sea, la de la cabina amarilla tiene unos pezones del diámetro de una boina francesa. Tú no lo puedes ver, pero te lo estoy diciendo yo. ¿Sabes cuál es la fantasía sexual que más predominen los hombres y las mujeres? Los tríos. No os perdáis mucho, ¿eh? La combinación preferida de ambos sexos es un trío formado por un hombre y dos mujeres. Como si son una, dos, tres, las cuatro, las cinco, las... Yo no... Cámara, guionista, presentadora... Hay que eliminar a otra de ellas, sí. Si quieres nos tomamos desayuno aquí por la mañana. Que suba la cabina roja hasta el final. Que te va a dejar su teléfono. Sí, que yo te invito a que vaya a Murcia. Pues va a irse la muchacha al sacarrar de Murcia. No se me ha perdido nada en Murcia. Se va a ir a muchacha a Murcia al huerto malona de tu tío Paco, claro. Arriba a las cabinas hasta el final. Arriba a las cabinas, claro que sí. A la verde, a la primera, ¿no? Sí, no me lo imaginaba así, no lo sé. La verde se va a su casa, te lo digo. La verde. Es Neus, tiene 27 años. ¿27 años? Para eliminarme, que mi cara no concordaba con mi cuerpo. No sé si es que soy fea de cara, fea de cuerpo. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Yo creo que la espalda. Nada, nada. Eso, 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 vamos. Se va a tronchar la chiquilla, se va partiendo. Tengo pecas por todos lados, chicos. Ya, pero bueno. Me gustan las pecas y están las tontas ahora que se las hacen con un pincel y pintura así. Tienes que eliminar que menos atracción has tenido, así que le vamos a tener que decir adiós. Pero así como siempre, tiene que llegar a su casa con un dolos de espalda. Ni el fisio-creen se lo quita, ¿eh? Se tiene que dar baño de fisio-creen, como si fuese Cleopatra. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, lo que fluya. Qué pesada esta, por lo que fluya, lo que fluya. Que no, es un río, niña. Me quedo con Andrea. ¿Te quedas con Andrea? Hasta que el destino nos vuelva a ser coincidido. Eso es, te paso a mi Instagram. Del buscador me han gustado los tatuajes y poco más. ¿Ahora le habían gustado nada más que los tatuajes y poco más? Vaya. Vais a una cita, ya vestidos. Y a partir de ahí, pues ya vemos lo que pasa. Hay que verla, Lore, la hija, la ira. No encontró el amor en el instituto, pues no pasa nada. Se viene aquí, asneques a traición y no encuentra, claro. Me ha regalado esta rosita que me encanta, me parece un detallazo. Con la rosa ya la tengo. Sí, ya te puedes cagar si quieres en la barra del bar y restregarlo. Así como si fuese un macaco en el sol, que ella ya está enamorada, está prendida de tus ojitos de caramelo. Yo disfruto más haciéndolo media hora. Media hora, bueno. Yo tengo que decir que tengo una amiga que estuvo ahí ahí de tiempo. Luego, a los días posteriores, el cuello no llegó a requerir collarín, pero sí que se fastidió. ¿Ha habido algo de contacto entre vosotros en este tiempo? Vaya, que una hamburguesa no coman nada. ¿Qué espero tu visita a Murcia? Pues sí que está invitando a este gente a Murcia. Le está haciendo la campaña de las vacaciones a la ciudad, vaya. Gracioso, mujer, que vamos a decir lo contrario. ¿A ti te ha gustado, hija? ¿Qué te ha parecido? Cuéntamelo aquí abajo en comentarios si tú crees que está tanto para todo el revuelo que se ha formado. Y ya está. ¿Tú irías a este programa? ¿Yo iría a este programa? Yo soy muy poderoso, ¿eh? Yo toro para adelante que me he hecho o me he hecho para atrás también. Y eso es todo corazón de melón, que son las... Una y seis de la madrugada. ¿A momi? Bueno, no. Le decía a momi a ducharme. No, no tiene... Primero tengo que ducharme, después a momi. Un besito. Y a ver si con suerte vuelven las Miami Zone más chingas. Con esta reivindicación termino yo el vídeo. ¡Hala! Venga, hombre. ¡Ay! 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 Gracias.